Hola, soy Santiago Fernández y aquí estamos otra vez para plantearos una propuesta para desarrollar lo que sería la segunda parte del examen de geografía de julio de 2021. Aquí tenemos el examen y pues como siempre miramos la cantidad de preguntas que hay, nos dicen que hagamos de las ocho preguntas, que hagamos cuatro y que cada pregunta vale dos puntos y medio. Sabemos que si son cuatro preguntas y el examen dura una hora y media, pues es un cálculo fácil. A los tres cuartos de hora tenemos que tener la mitad del examen hecho, es decir, dos preguntas. Más o menos unos 20 minutos por pregunta. En este año nosotros lo que vamos a resolver en este vídeo es la parte correspondiente a geografía humana, las preguntas 5 a 8 y vemos que lo que se preguntó, perdón, que lo que se preguntó, elaborar un gráfico lineal, explicar la distribución de la oferta hotelera, definir una serie de conceptos, explicar repercusiones del turismo, el tema del turismo es el que cayó. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Con los datos, bueno, aquí es lo que tenemos, elaborar gráfico lineal, etc. Vamos a comenzar directamente a la pregunta número 5. Con los datos del documento 3, elabore un gráfico lineal con todos sus elementos. Haga el gráfico en el documento anéxodo. Por tanto, tenemos la tabla de datos, que es el documento 3, en que se nos expresa turistas llegados desde el exterior, expresado en millones de viajeros, entre los años 2016 y 2019. Y vemos que hay dos columnas, el total de turistas y de esos, los turistas que llegaron por aeropuerto. Para representar el gráfico sabemos que lo primero que hacemos es, bueno, poner el título, poner la fuente, ahora lo vamos a ver, y elaborar el eje de coordenadas. Para elaborar el eje de coordenadas siempre conviene ver cuáles van a ser los valores que vamos a representar. Si nos fijamos aquí, pues el valor más bajo que hay es 60,3 millones de viajeros. Y el más elevado, pues 83,5. Es decir, entre 60 y 85 van a estar los valores. Nosotros podemos hacer el eje partiendo de 0 o podemos poner el eje partiendo de una cifra más alta. Yo lo he hecho partiendo de 0. He puesto el título, España 2016-19, turistas llegadas desde el exterior. Pongo la fuente en la parte de abajo, INE, movimientos turísticos en fronteras, y he hecho aquí el eje. Si os fijáis, en el eje tenemos que mirar muy bien los años que se representan, para ver si la diferencia que hay entre ellos, o si hay algún salto de algún año. Porque esto, la proporción deberemos guardarlo en el eje. En este caso son cuatro años, 16, 17, 18, 19, por tanto la distancia va a ser la misma. Nos hemos puesto en el eje inferior, y he comenzado a contar desde 0 hasta 80, y debemos de indicar siempre en ese eje vertical, la unidad de lo que se expresa, millones de viajeros. Bien, aquí lo que vemos que como el 60 y el 80 los he puesto muy arriba, lo que representemos se va a quedar muy elevado. Sí, pero bueno, es una forma de hacerlo. Ponemos, podríamos haber empezado también desde 50, y se nos hubiera quedado más centrado la representación. Aquí solo hay una opción, que es la representación, se nos dice que es un gráfico lineal, y por tanto los dos valores, las dos variables que vamos a representar, van a ser por línea. Pintamos cada una de un color, he puesto verde el total de turistas, y en azul los turistas llegados para el aeropuerto. Y ponemos la leyenda aquí, en la gráfica. Vamos a representar el primer valor, total de turistas, pues ya sabemos, en el año 2016, pues 75,3 lo ponemos. Y bueno, marcamos los puntitos, y luego con una línea los unimos. Lo mismo para los turistas llegados por aeropuerto. Y nos dan estas dos líneas. Si hubiéramos incrementado la proporción, pues simplemente, en vez de estar así, pues digamos que la pendiente estaría más acentuada, se vería un poquito mejor. Pero para este gráfico, esta solución, estaría perfectamente, fijaos aquí la solución que nos ofrecen. Aquí han empezado a representar a partir de 50, pues se ven un poquito más, la pendiente, el resultado, pero es lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo se nos va a puntuar? Pues el título, leyenda y fuente, 0,25 cada uno, 0,75. Las líneas interiores, las dos variables, pues 0,75. Las líneas interiores, pero es la representación de los valores. Los ejes temporales y los valores, 75, y bueno, que esté claro, limpio, etc., sumaría 0,25 más. Esta es la primera pregunta. Aquí tendríamos los dos puntos y medio. Si solo representaramos una de las variables, aquí lo que nos dice es que no es, si vale 0,75, si solo representamos una, se nos puntuará solo 0,25. ¿Vale? Que se penalizaría, porque dice todos sus elementos. ¿Bien? Hay que leer bien el enunciado. Pasamos a la siguiente pregunta, y dice, explicar, puede ayudarse en el mapa del documento 4, lo ponemos aquí, hay que explicar la desigual distribución de la oferta hotelera. La primera cosa que vamos a ver aquí, con el cursor os voy a apuntar, es que los círculos más gruesos, es un mapa de símbolos proporcionales, y los símbolos más elevados, los valores más elevados, mayor número de plazas hoteleras, se ven claramente que están en los archipiélagos Balear y Canario. Y que luego tenemos Área de Madrid, pero se ven claramente una serie de círculos en la periferia mediterránea, que nos indica que en todo ese litoral, el número de plazas hoteleras, es significativamente mayor. Vemos también que se da un poquito, ¿bien? Aquí, en la costa gallega, y en la Cantábrica un poquito también. Lo que nos estaría definiendo es que el turismo, sobre todo, va a los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, también todo el literal mediterráneo, y en menor medida, en la periferia literal, tanto Cantábrica como gallega. En el interior, hay menos oferta hotelera, exceptuando siempre Madrid y su área metropolitana. Bien, esto, antes de empezar a hablar, ya tenemos algunas de las ideas que vamos a expresar bastante claras. El turismo que va a España, por eso hay más oferta, sobre todo lo hace a las zonas litorales archipiélagos, por tanto, es un turismo de sol y playa. Luego vamos a ver que hay otros, ¿bien? Quitamos el cursor y vamos a ver lo que nos dicen las pautas de resolución. Nos dice, la primera cosa es que la oferta hotelera que no está distribuida de una manera homogénea, sino que hay desequilibrios, lo hemos visto en el mapa. Por tanto, donde más se reciben, lo hemos indicado, son las pernoctaciones que tienen que ver con el turismo de sol y playa. Aquí nos dice que entre las razones que explican esa diferencia de oferta hotelera, pues tenemos que llamar la atención, hacer referencia a ese turismo de sol y playa, sobre todo en Canarias Baleares, lo estamos viendo aquí, y vemos que esto nos va a dar entre la introducción de indicar que se distribuye de forma desigual, más señalarle a las zonas que más tienen, pues tenemos un punto y medio, más de la mitad de la pregunta. Pero luego también es importante hablar de otros tipos de turismo y aquí tenemos que hablar del turismo urbano, Cataluña, Barcelona y Madrid, tenemos que destacarlo, que tienen que ver pues un turismo urbano cultural o por viajes de negocio o por ferias comerciales, viajes de negocio, pues bueno, que es también el otro que significábamos como zona con una elevada oferta de plazas hoteleras. Si luego añadimos más información, pues de que hay ciudades patrimoniales con un rico patrimonio, oferta museística, etcétera, o que hay otros tipos de turismo ya no urbano que tienen que ver pues con el turismo rural o las zonas de montaña, de portes de nieve, de portes de montaña, etcétera, todo esto pues nos sumarían, más el hecho de que construyamos un discurso bien estructurado pues podríamos llegar a esos dos puntos y medios que vale la pregunta. En la siguiente pregunta también os pongo aquí las definiciones, es una pregunta de conceptos, por tanto de definiciones, hay cinco conceptos, medio punto cada uno de ellos. Por tanto no tienen que ser muy desarrollados porque es 0,5 pues estamos hablando de unos cuatro minutos, cuatro o cinco minutos por concepto. Bien, tenemos el primero, turopeirador, sabemos que es en turismo una empresa que ofrece al viajero productos o servicios turísticos que pueden ser ofertados por mayorista o por minorista y pues suele incluir diferentes aspectos, transporte, alojamiento, excursiones, formar paquetes vacacionales, pues ese turopeirador suele contratarlo a los terceros, a los hoteles, a las... Bien, esto sabemos que también es una de las principales causas por las cuales parte de los beneficios que genera el turismo no van al lugar de destino, sino que se quedan en el lugar de origen que es desde operan estas empresas. Turismo de sol y playa, un tipo de turismo de masas que vendría dado sobre todo desde la época de la posguerra después de la segunda mundial y que sobre todo buscan zonas costeras con un clima afable, benigno, soleado, temperaturas suaves y cuyos practicantes también suelen buscar otro tipo de actividades de ocio. Bien, el problema que ofrece este tipo de turismo es la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad turística? Siguiente concepto, la tendencia de la demanda turística a concentrarse en determinadas épocas del año, sobre todo en las épocas vacacionales, sobre todo en la época estival, lo que suele comportar pues masificación en esos periodos. Definición de excursionista, excursionista es la persona que sale de su lugar de residencia a otro lugar pero por un periodo inferior a 24 horas, es decir, no llega a pernoctar. Es lo que le diferencia al turista que por lo menos haría una pernoctación. Testiones turísticos, aquellas zonas, aquellas áreas geográficas a la cual suelen asistir de manera periódica o estacional una gran afluencia de visitantes y que suelen venir ocasionados esas visitas pues por la oferta, los recursos turísticos que ofrece sean naturales, museísticos, urbanos, de negocios, etc. Pasamos a la última pregunta y que es de desarrollo. Siempre la última pregunta es la que más nos permite una correcta redacción. Explicar repercusiones económicas y medioambientales del turismo en España. Vamos a hablar del primer bloque de repercusiones económicas. La primera cosa es que el turismo genera muchísimos beneficios, muchísimos ingresos al Estado. De hecho, España es una de las principales potencias turísticas, suele ser en tercer o cuarto lugar del mundo en cuanto número de turistas, ingresos, oscila, entre ese tercer, cuarto, quinto puesto y en función de cada año. Por tanto, los ingresos directamente es un aspecto muy positivo. Ese peso que tiene en el Producto Interior Bruto Español, en el conjunto de la economía española, además, ayuda a compensar el déficit comercial existente en España de manera continua todos los años y al haber un déficit comercial tan fuerte, sobre todo provocado por la dependencia energética, eso significa que los ingresos del turismo contrarrestan y permiten que la balanza de pagos que normalmente suele ser negativa aunque en los últimos cuatro o cinco años viene siendo teniendo superávit la balanza de pagos pero compensa cuando en los años en que hay déficit la balanza de pagos pues que no sea tan fuerte por tanto el impacto en la economía española es positivo en datos macroeconómicos en ese sentido lo es además sabemos que el turismo incide en la creación de empleo no solo en las actividades directamente relacionadas con el turismo sino otras actividades de manera indirecta la construcción comercio cultura etcétera el aspecto negativo obviamente es que ese empleo es estacional y no es un empleo estable pero estamos hablando de los aspectos positivos añadimos desarrollo de infraestructuras de transporte o culturales que también luego utiliza la población local no solo los turistas la internacionalización de la cultura española el mayor conocimiento de los productos también españoles en el exterior pero sabemos que la excesiva dependencia del turismo genera debilidades porque la economía el turismo sabemos que está ligado siempre a las fluctuaciones de la economía internacional cuando hay crisis internacional hay menos turistas que salgan a su país y por tanto menos turistas que llegan a España lo que incide muy negativamente de forma especial cuando hay una crisis internacional en la economía española también tenemos una serie de repercusiones que el turismo compite con otras actividades resta peso en poblaciones donde hay actividades agrarias o pesqueras si es en el litoral que pierden peso o en el caso de la agricultura terrenos que son cedidos para la urbanización para la construcción y pierde esas actividades pierden peso y se centralizan exclusivamente en la actividad turística en cuanto a repercusiones ambientales negativas pues tenemos el deterioro de ecosistemas modificaciones del paisaje sobre todo en el litoral consecuencia de la masificación urbanística de la sobreexplotación de recursos de los acuíferos de talas de masas boscosas para construir bien luego pues conflictos por el uso de determinados recursos se requiere la existencia de turistas implica la mayor necesidad de agua potable y por tanto también la actividad turística es una actividad económica que pugna pues lo que indicábamos con la agricultura por esos recursos pero también podemos señalar ambientalmente una serie de aspectos positivos una mayor concienciación sobre el uso de las playas recuperación de paisajes naturales justamente como elemento de reclamo de ese turismo podemos hablar también que se mejoran los equipamientos urbanos de la población y se beneficia en ese sentido la población o pues la recuperación de patrimonio cultural pues todo esto influye positivamente no todo es positivo no todo es negativo y lo que importa es que señalemos muy bien que se vea que primero estamos hablando de una serie de causas económicas perdón de causas no de consecuencias económicas repercusiones positivas y negativas que luego es otro bloque de consecuencias ambientales y lo importante como siempre es que tengamos un texto bien estructurado bien expuesto correcto y ejemplificaciones y con ello pues habremos obtenido la puntuación máxima mucha suerte en el examen y que vaya bien 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 ¡Gracias!